Ahí la tiene la Rosita, la aseguró el hombre que te dije. Pueden venir las preguntas. Ahí está la Rosita. Empiezan a juntar con B.C. Gile. Miren qué linda petiza el paisano. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Oh, B.C. Gile, viejo! ¡Vuelve la floja, el chicote! Mirá, Bail, cómo ataca. Mirá, Bail, cómo ataca. Mirá qué espectáculo el aparinador, hermano. Mirá. Ponte ese aplauso para el aparinador y el hombre gineste. Bueno, a hablar de Raúl Bail. Déjame leer un aplauso más fuerte, balicera. Atajando la ambulancia, atajando todos, todos. Claudio Dañeles, vamos a ver lo que pasa. Atención al ruedo. Mirá, Raúl Bail, no me diga que lo sacó. Ah, no, no, no. Le dejamos el aplauso a Bail, no, no. Quiero una... ¿Está bien? No me diga que Bail sacó este hombre. No, Cristian, entonces tiene que dar una vuelta a Donor Bail. Es muy tímido, no va a querer. No queda otra, Cristian. Anda, remate, Cristian, hacerme la gochada. No, no, no se puede creer. Mirá, mirá, lo salvó a Lombriz. Y ahí trae el caballo también. Raúl Bail, te voy a meter y me vas a insultar mañana. Tenés que dar una vuelta a Donor, Cristian. Mándalo ya, ponéle la banda, balicera, con respeto de todos. Cuando en nuestra provincia, por lo menos en Buenos Aires, Raúl Bail, venga para acá, se hable de un apadrenador, nómbrelo a Raúl Bail. Ahí está, un paisano muy sencillo. Y ahí lo tiene, jugándose por el físico del jinese, del público, de todo. Muerta de honor, ahí está la banda. Y te lo voy a agradecer tanto, balicera, porque un hombre solo apadrinando, está en todos los detalles. Muerta de honor para el hombre del pago de Colón. Y gracias de verdad, Raúl, en nombre de los jinetes y del público. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos, balicera. Para Raúl Bail, el gaucho apadrenador.